Hola, 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 mi bella gente de Hi Open My, quien les habla a su usuario el musiquito en la semana 125 y el tema de esta semana es, nada es imposible y les traigo un tema de Marco Barriento que tiene también el mismo título, nada es imposible, con mucho cariño para todos ustedes, espero que les guste. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tu me da, nada es imposible, por ti todo se abre, cadenas son rotas, yo viviré por ver, nada es imposible. Yo viviré por lo que veo, yo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres la menor, por ti todo lo puedo, todo es imposible y la fuerza tu me da, nada es imposible, por ti todo se abre, cadenas son rotas, yo viviré por qué, nada es imposible. Yo viviré por lo que siento, yo viviré por lo que siento, yo viviré por lo que siento, yo mi madre te quiero, no viviré por lo que siento. Yo viviré por lo que siento, y la fuerza tu me da, nada es imposible, con mucho cariño yo viviré por lo que siento, yo viviré por lo que siento, yo viviré por lo que siento, mi arriveré por lo Las penas son rosas, yo viviré con fe, nada es imposible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!